Salam alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quería compartir con la gente de YouTube, que somos más de 16.000 personas, alhamdulillah, aquello que he estado compartiendo con la gente de Facebook, los hermanos, hermanas, y todo el mundo que tenemos en el canal de Facebook, para no discriminar. Voy a empezar a impartir, a partir de mañana, domingo, unos cursos de inglés completamente gratuitos para aquellas personas que quieran aprender este idioma, que tengan dificultad en el instituto o en la universidad, que estén buscando sacarse el nivel B1, que tengan hijos que necesiten clases en academia, pero que no se lo puedan permitir. Inshallah, no va a ser una academia virtual, pero se van a dar cursos y se va a seguir la metodología que se sigue en los institutos. Por lo tanto, no quería dejar a la gente de YouTube sin ello. Desde ayer, que lo presenté e hice un directo en Facebook Live, ya se han inscrito nada menos que 670 personas. No sé cómo lo vamos a hacer, pero es gratuito y todo está preparado. Hay una plataforma virtual preparada a través de Google Meet. Cada sala nos permite tener hasta 250 personas a la vez. Entonces, las primeras personas que vengan a la clase y que entren, yo estaré dándole acceso a todas durante 10 minutos y ya empieza la clase, pues podrán tener la clase en sí y podrán participar con pronunciación, con speaking, listening, veremos la gramática desde la base. Hay tres grupos que he establecido. El primero es un nivel básico para aquellas personas que no sepan absolutamente nada del inglés. y la primera clase es mañana, domingo, a las 8 de la tarde, hora española, peninsular. Después está el nivel intermedio para aquellas personas que sepan un poco de inglés, que hayan estudiado ya sea en secundaria o en bachillerato, o incluso universitarios que estén esforzándose, luchando y sufriendo para conseguir el nivel B1. Empezaremos desde una base determinada, pero progresaremos hasta cuestiones más complejas. Después tocaremos las cuatro disciplinas que se ven y se analizan en el examen para la obtención del nivel B1, que es el nivel intermedio, lo que se conoce como MERC, el marco europeo de referencia común, y serán el speaking, expresión oral, el listening, comprensión oral, el writing, comprensión escrita, y el reading, expresión escrita. O mejor dicho, creo que lo he dicho mal, el writing, que es expresión escrita, y el reading, que es comprensión escrita. Así que estáis y sois más que bienvenidos y bienvenidas a inscribiros, y no os preocupéis, porque si no podéis asistir a las clases, hay un canal de YouTube que hemos abierto nuevo que se llama The Literary in Grammar Corner, el rincón de la literatura y la gramática, donde se subirán todas las clases que se den en el calendario o en el horario establecido. Hay un tercer nivel, que lo he llamado el nivel literario, para las personas que tengan fluidez en la lengua inglesa, que lean directamente textos en inglés, y lo que vamos a hacer es analizar textos de literatura inglesa, vamos a ver poesía de Shakespeare, vamos a explicar lo que es la rima, la métrica, lo que es un pie métrico, lo que son golpes de voz, diferentes tipos de rimas, voy a explicar lo que es un pentámetro llámbico, vamos a ver también un poquito de historia de la literatura, historia y obra de algunos autores, y sobre todo las clases van a ser en inglés, es un poco nivel avanzado, ya lo digo, para la gente que ya tenga un buen nivel, que quiera reforzar el speaking, el listening, que quiera adentrarse un poquito en el mundo de la literatura, en este caso va a empezar la semana que viene. Lo dicho, estáis todos y sois todos y todas más que bienvenidos, tenéis tiempo para apuntaros todavía, no hay ningún problema en que mañana no podáis asistir, mirad el canal de YouTube que os he indicado, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis toda la información, y en el otro vídeo que vais a ver posiblemente que también suba, que he subido también, dos vídeos que he subido también aparte de este, tenéis un vídeo explicativo del Facebook Live con toda la información, y tenéis otro vídeo más pequeñito que pertenece al mismo, pero que lo corté, y que es una serie o una tanda o una sesión de preguntas y respuestas, de dudas que tenía la gente. Aquí pone que el límite son de 100 alumnos, pero acabamos de descubrir que Google Meet permite hasta 250 alumnos en una sala. Sé que es una locura tener 100 alumnos y 200, no te digo nada a la vez, pero intentaré eliminar micrófonos y que la gente siga el ritmo, que tome nota, que aprenda cada día algo, y en el momento en que haya que presentarse, hablar o narrar los ejercicios que has hecho, etcétera, etcétera, entonces se abrirán micrófonos. Y también, evidentemente, cuando las clases de nivel avanzado o intermedio tengas que presentar o exponer algo en un ejercicio, pues se abre micrófono y ya está. El tema de la cámara es voluntario, el que quiera abre la cámara, la mayoría va a abrir cámara, el que tenga algún reparo o la que tenga algún reparo, pues no pone la cámara y ya está. ¿Vale? Pues nada, aquí tenéis esto, ya, inshallah, he cumplido con los hermanos y hermanas y amigos y amigas de YouTube. Mirad en la descripción, tenéis toda la información. Que Allah os bendiga, que Allah ponga baraka en esto y un saludo muy fuerte para todos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.